a los muchachos de la panadería que sigo, estoy a una cuadra, o sea que es cruzar la placita y voy para ahí, así que nos preparen algo, pero por supuesto, no tengas dudas, prepárenle la vianda a Nadia, me encanta, termino la nota y voy para ahí, que me esperen, claro, estoy acá al toque, acá al toque, bueno, les había adelantado algo, ahora sí les voy a contar este espectáculo que se viene el viernes, vamos a saludar a Federico Lima, ¿cómo te va? ¿todo bien? Bien, muchas gracias por estar acá. Bueno, contanos cómo va a ser este show de socio. Este show es un show muy esperado por la banda, la verdad que hace tiempo que queríamos hacerlo, es la gran presentación de nuestro nuevo disco, lo sabremos al final, lo tenés acá, ahora vamos a mostrarlo. La verdad que es un lujito tener esto, gracias a Bizarro Records, que nos ayudó para hacerlo, y bueno, lo venimos preparándose mucho tiempo, vamos a tocar el disco en su totalidad y lo vamos a acompañar de canciones de la banda de otros discos, digamos las que más se acoplaban a la idea de este disco, y nada, tenemos un montón de invitados. Lábrame a Laguna. Ahí tenemos a Alejandro Puntone, que es un gran amigo de la banda, Guillermina Moreira, tenemos al Chancho Bloy, Federico Bloy, que es un percusionista muy bueno, que también fue parte del disco, y tenemos a Gonzalo Cipitría, que va a abrir el show con su proyecto que se llama Self, Gonzalo viene de una banda que se llama Boomerang, y bueno, ahora está solista con su proyecto Self, va a abrir el show y también va a ser parte, va a estar con nosotros en el escenario. Contanos un poco algo de la historia de la banda, desde cuándo vienen, cómo se creó. Bueno, esa es otra cosa linda también, que estamos festejando los 15 años de la banda, así que venimos desde el 2008, este es nuestro cuarto disco de estudio, tenemos un montón de discos más, tenemos discos en vivo, discos de remixes, pero bueno, ya tenemos unos cuantos años tocando, y nada, la verdad que estamos muy contentos de celebrar 15 años, que es un montón para una banda en Uruguay, y bueno, y de tener este disco por fin en las manos. Bueno, vamos a invitar a la gente que quiera ir, vamos a decir, ya dije que es el viernes, pero vamos a decir de vuelta, bien el horario, el lugar, y sobre todo, cómo conseguir las entradas. Es este viernes 24 de marzo, en la sala del museo, las entradas las pueden conseguir en Red Tickets, es a las 21 horas, vayan tempranito, así no se pierden a Gonzalo que va a abrir el show, nada, están todos invitados. Qué buena sala esa, justo el otro día estuvimos ahí con el equipo acá de compañeros haciendo una nota, y me imagino que también para ustedes como músicos que hayan ese tipo de lugares en Montevideo para poder tocar, debe estar bueno. Sí, la verdad que es una sala preciosa, y nosotros además nunca tocamos ahí con la banda, yo he tocado invitados de otras bandas, pero nunca con socios, así que es otro lugar más a conquistar. Así que nada, y nos han tratado muy bien en toda la preparación del show, así que estamos felices de estar ahí. Para los que siguen la banda, porque 15 años, tienen un montón de temas, ¿qué tema no puede faltar? Y por ejemplo, nos fuimos estrellando No Puede Faltar, Clic, 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 No Puede Faltar, Fénix, No Puede Faltar, sobre todo canciones de Minigloria, que es nuestro disco anterior, que es muy querido, y después para esta presentación tenemos alguna sorpresa, hay canciones, viste que grabás canciones en discos que después no se tocan, por ejemplo, pero que son muy queridas por los fans de la banda, y bueno, algunas de esas van a aparecer de nuevo, y después tenemos clásicos también que, por ejemplo, Grisio, tiene una banda Luplascano, que tiene esa canción Gris que es bastante emblemática, va a estar también ahí, así que nada, ese es el repertorio que vamos a tocar. Bueno, muchísimas gracias y que acompañe la gente. Muchísimas gracias por estar acá, están todos invitados. Bueno, ahí teníamos entonces a Federico contándonos todo sobre esta presentación que va a ser el viernes que viene en la Sala del Museo. Muy bien, Nadia, muchísimas gracias, saludos a los dos.